Hola bienvenidos a Random Topic, bienvenidos a MoodLegend, volvemos con el juego que tantas horas nos ha dado de disfrute con su nuevo personaje, por fin ha incluido el quinto personaje, la Spellbinder, que como nos cuenta, como veis aquí el aspecto, es una especie de demonia alada, estos son los aspectos distintos que tiene, los trajes de equipo, gracias a sus habilidades para despertar un poder dormido para controlar los objetos y las mentes, las Spellbinder pueden manipular armas a su antojo, pueden utilizar esa facultad para manipular armas a su antojo, pueden utilizar esa facultad para realizar ataques a distancia, así como para inmovilizar o controlar el ambiente de un grupo de reducción de objetivos, de acuerdo, tiene un ataque bastante, cooperativo bastante, pida poquito. Táticas recomendadas, tenemos las técnicas de personajes que son devastación o control, los chakras son armas de alcance medio, efectivas para enfrentarse a varios enemigos, ayudan a debilitar la defensa del enemigo y a destruirlos desde una distancia segura. Aquí tenemos bastante más ataque, menos vida y bastante cooperativo, y aquí el control, que serían las cuchillas encadenadas, están optimizadas para fortalecer a sus usuarios y a los aliados cercanos. Debilitan a enemigos cercanos, mientras que fortalecen a los aliados y potencian al trabajo en equipo, es decir, que es más cooperativo, tiene más vida para aguantar más y tiene menos daño de ataque, de acuerdo, sería más el daño y el support, por decirlo de alguna manera. Vamos a ajustar la apariencia, a ver qué nos deja hacer con el personaje. Podemos hacer humano o canturu, diferencias entre humano y canturu. El pelo, color de la piel. Vamos a hacer una canturu, por ver qué tipo de... parece así como unas demonias. El color de la piel. Podemos hacer incluso que sea así. Que no es como... es como gris, ¿no? Gris claro. Después de pelo tenemos también unos peinados a la Helena de Troya. Un tocado, un pelito así. Pelo loco. Un recogidito, un recogidito es bien, ¿no? Vamos a cambiarle el pelo. Un color más... no sé. Colores muy locos, eh, de pelo. Colores muy locuelos. Ah, ese está bien. Imagino que está bien. Y después tenemos aquí tatuajes faciales. Podemos ponerle cositas. Por ejemplo, esto así. Es bonito. Y tatuajes corporales. Podemos ponerle algo así. ¿Queremos algo más suave? ¿Algo no tan loco? ¿O no queremos nada? Nada. Nada. Supongo que nada. El color de los tatuajes. Podemos cambiarlo. Para que se vea más o menos. Así está bien. Se ve. Es bonito. Vale. Ya no podemos tocar muchas más cosas. Vamos a crear el personaje. Vamos a coger un personaje, un nombre de chica. No podía ser de otra manera. Y empezamos nuestra aventura. Vamos al lío. Bueno, vamos a ver las habilidades que tiene el personaje nuevo. Nos encontramos, bueno, al principio, que sabéis cómo es el prólogo y tal. Ha lanzado un evento, el evento de la Spellbinder esta, en la que al hacer las mamorras y detrás de los jefes, nos darán unos chakras misteriosos de estos que podemos intercambiar por aquí, ¿no? Insignia que se encuentra en tierra mamorra. Se puede intercambiar por los suministros que quieras a través de un evento de mercader en la ciudad. ¿Vale? O sea, hay un evento especial para la salida del personaje. Más allá de esto, vemos las habilidades que tiene. Tenemos la Q, que es de transporte a un área seleccionada y lanza energía de rapidez a los salidarios cercanos, aumentando su velocidad de movimiento de un 8% durante dos segundos. Es decir, nosotros ponemos aquí y lo teleportamos y a esto le daremos velocidad. ¿Qué más tenemos? Invoca picos de hierro del suelo en la zona frontal que infligen un daño de área igual a 485% del ataque. Si el objetivo sangre recibe un daño prolongado adicional de 25% durante tres segundos. Es decir, unos pinchos parante. ¿Vale? Las flores sangrientas florecen en una zona seleccionada, atacando a enemigos a su alcance con un 385% de ataque y reduciendo su velocidad de movimiento en un 40% durante tres segundos. ¿Vale? O sea, esto hace daño y ralentiza. Invoca armas ancestrales según una ubicación específica que atacan periódicamente al enemigo, infligiendo un daño del 270% durante tres segundos. Supongo que un área, ¿vale? Y ahí las armas pegan. La verdad es que están muy bonitos los efectos. ¿Qué más tenemos? Causa una poderosa tormenta telequinética de 470% de daño y atrae a los enemigos. A ver. Vale, o sea, se los atraerá hacia esta habilidad, entiendo, ¿no? No hacia mí, la habilidad. Vale, después tenemos el boomerang cuchilla, que es el ataque básico, ¿no? Y el... Vale, vale, vale. Vale. Estos serían los ataques básicos que te dan al principio del juego. Ahora veremos si hacemos el tutorial. Veremos qué es lo que te dan más adelante. Vamos a hacer el tutorial. Volver un poquito, ¿eh? Más que nada porque en el tutorial también te dejan mucho probar mucho el personaje, con la habilidad de su vida, si lo haces un poco una idea. Bueno, este sería el... la cuchilla que vuelve, por lo que veo. La cuchilla vuelve, ¿vale? Sí. Hacemos esto. Vale. El secundario, los shurikens estos se atraviesan y la cuchilla... Pues vuelve, ¿vale? Bien, bien, bien. Es un personaje bastante... de daño loco, ¿eh? Por lo que veo. Nos teleportamos aquí. Vamos a hacer el daño así. Espadas hacia lo loco. Mola el teleport. El teleport mola, pero será una cosa muy de grupo, ¿eh? Parece que esto lo vamos a jugar muy poquito si jugamos solos. Aunque en grupo puede ser muy interesante. Vamos a matar a todos estos con las cuchillas que rebotan y vuelven. Aún no hemos probado el tornado. Eh, muere. Vale. Vamos a probar el tornado también ahora. Y aquí tenemos la misión. Correcto. La verdad que esto es la... la misión de tutorial, que son para todos igual. Vale. Hacemos esto. Hacemos el tornado. Se enfada. Y lo matamos. Bien, ni tan mal, ¿eh? Al principio ya sabéis que todos los personajes me entran un montón. No hace falta ser muy habilidoso en el tutorial. Pero bueno, el personaje bastante molón, ¿no? Sobre todo los efectos son muy interesantes. La barrera se está debilitando. ¿No hemos conseguido sellarlo? Como te atreves a resistirte, te demostraré lo fuerte que me he vuelto. Kundun está a tope de fuerza, ¿eh? No vamos a durar mucho. Pues enviadme al pasado, tengo una idea. Lo he visto en una peli. Enviadme al pasado. Debe retroceder el tiempo y tener la resurrección correcta. Sí, sí, sí. Véanme al pasado. Que como sé que en un portal, más o menos que en un de Lorian, pero bueno. Bien. Ahora aparecemos ya en... En el juego normal. Con la intro... Con la intro clásica. Con el personaje de Drake. Hay que... Consumir este tiempo de... De juego, de alguna manera. Vale. A tope. ¿Eh? Vale. Obtener regalo de bienvenida. Armadura antigua. Vale. Cerrar. Las recompensas de la diaria. Ya sabéis cómo funcionan. Lo que habéis visto en misiones de temporada. Vale. Bueno. Esto no nos interesa. Esto no nos interesa. Temporada 1. Ya está la temporada metida dentro también. Y así es como empezaríamos el juego. Ya más como hemos hecho nuestro personaje, ¿no? Con... Pues un personaje se mide en nudo al parecer. ¿No? Eh... Y tenemos aquí una... Ah... Una caja llena de cosas. Eh... Vamos a ponernos... Podemos ponernos la espada para verla. De hecho, mejor la espada esta para verla. Y... Chakra. Espada y espada, ¿no? Estas dos espadas mejor. Y así tenemos... Vale. Si tenemos el ataque y la espada, que veremos cuál es. Porque como es uno de los pocos que hemos visto en el tutorial. Vamos a matar a unos bichos y veremos... También es interesante ver las habilidades que tenemos. Bueno, las mejoras. Los de ataque, los de siempre. Defensa, evasión vida, apoyo... Y esto que ya lo tenemos. Eh... Habilidades. A ver. Lista de los otros títulos. No. ¿Dónde están las habilidades? Vale. Aquí tenemos a Tormenta de Shuriki. La flor sanguienta. Pico de hierro. Imagen ilusoria. De transporte a una reseccionada. Vale. Esto ya lo hemos hecho. Beso cautivador. Esa es su habilidad. Dispara energía seductora de frente. Infligiendo daño de área. Igual al 370% del ataque. Encantando a los enemigos durante 2 segundos. Lo que hace que se acerque lentamente hacia ti. Cada enemigo encantado aumentará su ataque en un 2% durante 5 segundos. ¿Vale? Barrera vindicativa. Lanzo una barrera vindicativa. Si estás dentro de tu barrera, tu ataque aumenta a 5% durante 5 segundos. 50% para los aliados. Esta barrera ataca a los enemigos con un 520% del daño y reduce su ataque en un 10%. Puerta de ilusión. Invoca una puerta ilusoria en un área seleccionada durante 5 segundos. Infligiendo daño prolongado igual al 210% del ataque y reduciendo su velocidad de movimiento durante 3 segundos. Barrera protectora. Lanzo la barrera protectora haciéndote inmune a todo daño durante 1,5 segundos. Si estás dentro de la barrera, reduce el daño recibiendo un 10% durante 5 segundos. Esta barrera ataca regularmente a los enemigos con un 95% del ataque y reduce su defensa en un 20% durante 5 segundos. Flor de la muerte, ya suena bastante chungo. Lanzo una energía mortal que ataca a todos los enemigos cercanos con un daño igual a 425% del ataque. Esta energía marca los objetivos a los enemigos durante 3 segundos. Inflige un 75% del daño hasta que el marcaje desaparezca. Los enemigos marcados explotan al morir, infligiendo 75% de daño a los personajes cercanos. Esta explosión puede dañar a los 5 enemigos. Ok. Apelación a la esperanza. Lanzo energía de esperanza. Sea cual sea esta. Inflige a los enemigos cercanos un daño de igual a 540%. Ojo. Además aturde durante 1,5 segundos. Ojo, eh. La apelación a la esperanza. Ojito, eh. Pasos de luz. El poder de la luz te rodea, infligiendo 110% de daño prolongado a los enemigos cercanos durante 8 segundos. Aumenta también tu velocidad de movimiento un 50%. E ignora todas las colisiones mientras esté activa. Vale. ¿Qué más tenemos? Colapso espiritual. Lanzo una misteriosa luz que ataca a todos los objetivos a solo alcance. Con un daño igual al 775%. 775% del ataque. Y reduce su punto de maná un 50% del máximo. Ojito, eh. Colapso espiritual. Ojito, eh. Mutación. Genera energía de mutación atacando a un daño con un daño igual al 615% del ataque. Y mutando hasta a 5 objetivos durante 2,5 segundos. Los objetivos mutados quedarán inmóviles y pierden un 50% de su defensa. Ojo a la mutación. Ojo a la mutación que es un polimorf en toda regla, eh. Es que los convierto en pollos y les matamos, ¿no? Madre mía, ojito con la mutación. Cuchilla, chacra. Tira un gran chacra más frente. Ataca prácticamente a los enemigos. Bueno, esto ya, ¿no? Ataca un gran chacra más frente que ataca prácticamente a los enemigos que pasan por delante infligiendo un daño igual al 350% del ataque. Son como un shuriken gordo. Las habilidades tienen bastante buena pinta. Como veis, todo el mundo se ha hecho este personaje para probarlo. Ahora estará plagado de... Estará plagado de esto. Vamos a equiparnos el... ¿No se ha dado un vestido? Hay que ver varias cosas. ¿No primero? Aceptar. Cerrar. Fin del diálogo. Vamos a equiparnos toda la ropa que nos dice. ¿Sí? Vale, poder de combate. Vamos a seguir a la señora. Por todos lados. Por ahí, vale. Level up. Vale. Tenemos ya... El segundo ataque. Primero es lanza cinco dagas consecutivas. ¿Por qué? No sé dónde. ¿Por qué estos animales mutan? Movimiento. No puede ser. Me ha has hackeado el cerebelo. Voy a pegar... Voy a ponerle el ataque. Total. Ah, mira, ahí está. Ah, mira. Es como un daño de área de un solo objetivo y va explotando. No está mal. Mola. Mola bastante. De hecho, creo que es bastante más de ataque que el otro. Bueno, al menos lo parece. Pero el otro atraviesa. Habrá que ver la funcionalidad real de... Porque esto para enemigos estáticos debe ser muy destructor. Está muy bien. La verdad es que está bastante bien. Los efectos son muy chulos. Hombre, hay que reconocer que Mully Gen no tiene defectos en cuanto... Jugabilidad de personajes. Está bastante bien conseguido. Tiene defectos para mí entre planteamiento de contenido, sobre todo de game. Pero... Los personajes son muy chulos. Y este experimenter posiblemente sea de los más interesantes. Para jugar. Vamos a completar esta misión. Hola. Gracias, compadre. Uy, que le he dado a Help. Y quería darle a Finish. Cerrar, observar el inventario, equipar esto. Y vamos a pegar. Me da la sensación de que... Tienen como un recorrido. Y el recorrido no es muy estable. O sea, yo le pego aquí. Y mientras vienen, como que explotan detrás de ellos. Y hace como un arco extraño, ¿no? Como la caída de una flecha. Les hace daño, pero creo que... Si estuviera más cerca... Les haría más daño. Por ejemplo, aquí explotan. ¿No? O es lo mismo. Es que no lo sé. Mola porque es un rollo... Mezcla cosas de... No sé. Espadas avanzantes, encantar... Tiene varias cosillas, eh. Vaya mezclas chulas. Creo que va a ser un personaje muy jugado. Sobre todo en... En... De su porteo, creo, eh. Creo que va a ser muy interesante. Bueno, los shuriken ya los hemos probado antes. Tampoco... No hay nada más para probar. Hasta que no suba más niveles. Pero bueno, este vídeo al final... Solo tratando de presentar la novedad del juego. Que es este personaje. Y que si os apetece volver y probarlo. Y subiros un personaje... Un Spellbender de estos. Pues subirlo. Y como que tengo... Vídeos y guías de todo el contenido del juego que ha salido. Pues me salía mal no tener el nuevo personaje. Joder. Que rabia, ¿no? Que si la gente entra en el juego y ve mis vídeos. Al menos que pueda tenerlo todo. Y pueda saber un poco cómo va el tema. Que sí, de repente son todo... Cosas muy... Son impresiones muy primerizas de casi todo el contenido. O de cómo funciona. Más que en profundidad. Wheels y cosas así, ¿no? No hago ningún... Oh, mira. ¿Dónde están mascotas? Mascotas, mascotas. ¡Mascotas! ¿Dónde están mascotas? Mínio principal, vale. Mascotas. No tengo mascotas. Ah, me la da luego, ¿no? Ah, no. Vale. Eso me lo equipo. Vamos a completar la misión. Es que hace mucho que no juego. Estoy casi como descolocado. Es una lástima que este juego... Hay que tener un planteamiento de un game tan raro. Pero bueno, supongo que al ir metiendo más contenido... Pues... Irán dándole más vida al juego. Habrá que darles tiempo también. A ver cómo le evolucionan. Yo en mi caso no se lo puedo dar. O sea, voy a entrar de forma sporádica a ver si han hecho cosillas. Y puedo entrar con mi main y... Y ridear un poco o hacer misiones. Ya tengo la Q. Tengo el... El teleport de la... Ah, no. Que no es el teleport. Es verdad. Es verdad. Que esto es la... La flor sanguienta. Que hace daño y tal. Vale. Bueno, tampoco es que haga muchísimo daño. Pero no está mal. Después a niveles altos habrá que verlo, eh. Pero así a priori es... Dañado bien. Normal. Si se ha exagerado. Vamos a hacer esto de aquí. Claro, a pesar que tenéis un saco de horas... Bueno, un saco de horas tampoco... Unas pocas horas para subir el personaje a nivel máximo. Y a partir de ahí, pues... Hacer... Hacer... Mazmorras y ir mejorando vuestro equipo y tal. Supongo que el jugador es más comprensivo con este personaje para dejarlo meterse en party, ya que es nuevo. Y no ha dado tiempo de superarlos. La lorencia kingdom army quiere los dedos de la lorencia. Y no ha dado tiempo de superarlos. La lorencia kingdom army. ¿Están fuera de sus mentes? Aquí estamos. Bueno. Por aquí. Tengo aquí los guantes. Las misiones iniciales para equiparte con algo. No hacer automoving. ¿Para qué el automoving? Si estoy jugando. Lo que les decía. Es como... Que pegas un objetivo pero explotas al alrededor. Como que ores un área. Un área de impacto. Está bastante bien. Parece que los shurikens... Que sí, hombre, que sí. Los shurikens parece que dan buen resultado, ¿no? Por lo que estoy viendo. Creo que los usa bastante esta señora. Tengo más punticos aquí que gastar. Aplicar. Vamos a meter un poco el daño. Tampoco me preocupo mucho. Porque ahora para verlo tampoco me voy a poner a subir. Y qué sé. La ganancia de oro. Ni la de experiencia. Tampoco tiene... Tanta importancia. Vamos a completar la misión esta de aquí. Y conseguimos las botas. Que eso me haría... Todo el set de armadura completo. Uy. Lista de gremios. Aceptar. Me dan un set... De armas que yo puedo elegir, ¿no? Sí, compañía, Drica. Es verdad. Tengo una memoria, ¿eh? No recuerdas por qué te lo he enviado aquí, compañera. No lo recuerdas. Y haremos la mamorrilla esta de aquí. ¿Vale? Para que... De shurikens. Que sí hace... Hacen bastante daño de shurikens, ¿eh? Sí que hacen, sí. Vamos a hacer la mamorrilla esta. Para que la... Hacela con el personaje. Y ya está. Ya servirá como... Bueno, para... El vídeo que quería hacer. Que era para enseñar al nuevo personaje. Creo que con esto es suficiente. Hemos visto las habilidades a niveles altos. Al menos las primarias. Hemos leído todas las habilidades. Y ahora queda explorar el personaje. Eso, pues hay que dedicarle un montón de horas. Y los interesados, ya sabéis que tenéis el juego free to play en español. Bueno... Bueno... Aguantan lo suyo, ¿eh? Este señor... Ahí. Aguantan, aguantan. Autos. Sandalias de paje. Por aquí. Ya hemos hecho la cueva misteriosa. Y ahora completar la misión. Se ha compilado el resultado detallado de la batalla. No, gracias. Sé que lo he hecho todo muy bien. Pues lo que os decía. Aquí ya tenéis un nuevo personaje para disfrutar del Muy Legend. Lo tenéis ahí... A tope. Y... A ver... A ver un momento. Son peores, ¿no? Sí. Me han dado estas a más seis. Para jugar. Para que empiece repartiendo ya un poco de... De estopa. Bien, aquí tenéis. El Spellbender. Este. El personaje nuevo que han incluido... En Muy Legend. Y con el que... Supongo que... Ya dejarán cerrado el elenco de personajes principales del juego. Porque no parece que vaya a haber más de momento. A ver... Siempre puede sacar más. De hecho, creo que había un planteamiento básico de sacar el doble de personajes. Pero bueno... Eso no lo tengo muy claro. Así que... Lo dejamos con que el elenco básico está cerrado. Y... Podéis ya empezar a subirlo. Y hacer mazmorras. Y mejorar el equipo. PvP. Y aprovechar el evento que hay ahora. Para poder conseguir bastante cosillas. Porque con el evento... Vais a subir muy rápido. Así que nada gente. Espero que os haya gustado. Como siempre... Seguid jugando. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.